He intentado hacerlo bien, he vivido en soledad, he dormido aquí no allá, he dormido en mi cama, he dormido en mi cama. Para así mostraros hoy, la sangre que sangraría, no sé a quién ni a dónde voy, solo sé que me perdía, que esta canción se escriba, mi lugar está a tu lado hoy, contigo, tu lugar está a mi lado hoy, mi amor. Creo que su corazón nunca alcanzará a tu estrella, ¿quién sería de tú y yo si hubieras venido a ella? Si hubieras venido a ella, mi lugar está a tu lado hoy, contigo, tu lugar está a mi lado hoy, mi amor. Calor, necesitamos ya, mi amor, y no de sangre es más. Mi lugar está a tu lado hoy, contigo, tu lugar está a mi lado hoy, mi amor.